Hola niños y niñas, hoy les voy a contar lo importante que es la salud de nuestra boca. En el día de hoy nos acompañan dos amiguitos que son los dientes. Un dientito está muy contento porque está muy fuerte y sano. Y el otro está triste porque está muy enfermo, porque tiene muchos bichitos llamados gérmenes. El diente contento todos los días se limpia con un cepillo y con la pasta dental y come comidas sanas, como leche, queso, agua, frutas y verduras. Y por eso está muy fuerte y sano. En cambio, el diente triste siempre come golosinas, galletitas y toma gaseosas. Y no se limpia con un cepillo. Y todo eso hace que esté enfermito y tenga caries. Las caries son esas manchitas que se ven en los dientes. Y esas caries son producidas por esos bichitos que están adentro de la boca, que son los llamados gérmenes. Por eso, niños y niñas, es muy importante que se cepillen los dientes todos los días. Al levantarse, nos lavamos las caras y tomamos el desayuno y nos cepillamos nuestros dientes. Después de almorzar y antes de irnos a dormir, también debemos cepillar nuestros dientitos. Entonces, debemos recordar que para tener dientes fuertes y sanos, debemos cepillar nuestros dientitos y comer comidas sanas. Así no tenemos bichitos en la boca, que nos generen esas caries. Ahora vamos a dibujar un dientito sano y uno que está enfermo. Y las comidas o alimentos que les hacen bien a nuestros dientes y las que no. Espero que les haya gustado este video y que no se olviden de cepillar sus dientitos y comer comidas saludables. Gracias. Gracias.